de la ciudad. Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Castillo París, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado. Con su venia, compañera presidenta. Una de las principales preocupaciones del actual gobierno de la Ciudad de México ha sido que todas y cada una de las familias cuenten con una vivienda digna, otorgando especial atención a aquellas que perdieron sus viviendas en los pasados sismos del mes de septiembre del 2017. Recuperen lo más pronto posible su patrimonio. Desafortunadamente, nuestra ciudad no ha sido este el único fenómeno natural que ha causado pérdidas humanas y materiales. Recordemos que en septiembre de 1985, un sismo originó un sinnúmero de familias que perdieron personas cercanas y sus viviendas. En el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, aún hay familias que no han podido recuperar su patrimonio a más de 30 años de haberlo perdido. En la colonia Santa Úrsula Cuapa, existe un predio conocido como Centro Racho, en donde diversas familias han establecido en un campamento en el bordo del Canal Nacional, fueron reubicadas temporalmente con la promesa de que en ese predio se llevaría a cabo un proyecto de vivienda originalmente para 48 familias. Para este proyecto, en el año 2006, se firmó un convenio de colaboración entre el entonces gobierno de la Ciudad de México, representado por el director del Instituto de Vivienda y las personas beneficiarias del programa de vivienda. Dicho convenio no tuvo los alcances esperados, toda vez que posterior a la fecha de su firma no se llevaron a cabo las acciones tendientes al proyecto de vivienda que se estableció en el instrumento jurídico, por lo que en el año 2016 se llevó a cabo otra firma de un convenio de colaboración y desocupación por parte de las familias para que se pudiera finalmente construir el proyecto del INVI, comprometiéndose dicho instituto a entregarles a los beneficiarios un apoyo de renta para que pudiesen habitar algún inmueble hasta que concluyera el proyecto. He de comentar que el pasado 5 de septiembre presenté ante esta soberanía un punto de acuerdo en los mismos términos al presente, solicitando al INVI atendiera con sensibilidad a las familias damnificadas que han padecido este abandono y han sido invisibilizadas en su problemática. A la fecha de presentación del punto de acuerdo de este, no existe la certeza de las condiciones en cuáles se encuentra el proyecto de vivienda. Dicho predio ya fue invadido por personas ajenas a las que originalmente firman los convenios. Personal del INVI fue notificado oportunamente de la invasión y fueron omisos, no hicieron nada. Es por tales razones que solicito nuevamente al director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México tenga bien informar a este Congreso cuál es el estado que guarda el proyecto de vivienda ubicado en Calzada Tlalpan número 3360 en el predio denominado Centro Rayo. Como se tiene proyectado garantizar las viviendas a las familias que firmaron los convenios que se mencionan en el presente documento y cuál ha sido la causa por la cual no ha existido la regularidad para cumplir con el apoyo de renta para que también establece el convenio del 2016. Cabe destacar que las personas son afectadas del sismo de 1985. Se han dado a la tarea de buscar alguna solución a su demanda legítima de vivienda y hasta el día de hoy el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México no ha respetado ni ha cumplido el acuerdo firmado en 2016. Este es el segundo punto de acuerdo que presento en este Congreso y las familias siguen esperando una solución. Por lo anteriormente señalado es que se expone a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se solicita nuevamente al director general del Instituto de Vivienda, licenciado Anselmo Peña Coliazo, para que resuelva la problemática de las familias que firmaron el convenio de colaboración y desocupación del predio conocido como Centro Rayo, ubicado en Calcetlalpan número 3360, Colonia Santa Úrsula, Coapa. Familias que son damnificadas del sismo de 1985. Segundo, se solicita de la manera más atenta a la secretaria de Gobierno, Coadyuve, para la resolución de dicha problemática, ante la nula tensión del tema por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Es cuanto, compañera Presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte a la secretaria del Pleno en votación económica si la proposición presentada por el diputado Carlos Castillo Pérez se considera de urgente y obvia resolución.